Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues me encuentro bien acompañada con un profesor y todos sus alumnos y hoy vamos a hablar sobre los mitos de las prácticas de las artes marciales en los niños pues como bien sabemos el deporte pues esto ayuda a la salud de los niños, de las personas también este tipo de deporte ha venido aumentando, podríamos decir esa demanda en los niños pero siempre están esos mitos pues que el día de hoy él nos va a explicar que simplemente solo son mitos y hay que practicar este importante deporte, pues ya decíamos tenemos a Maru Canales pero también les vamos a presentar los nombres de los niños que nos visitan el día de hoy Bueno aquí tenemos los nombres de los visitantes, coméntenos un poco sobre estos mitos que siempre están presentes en cualquier deporte Bueno, en principio muchas gracias por el espacio, la casa de Canal 12, siempre somos bien recibidos y hoy nos acompaña una pequeñita parte de la escuela del turno de los niños menores de 11 años y quisimos traerlo justamente para hablar del tema pues ¿A qué nos referimos con los mitos de las artes marciales en los niños y en las niñas? Aquellas creencias que los padres tienen equivocadas del por qué no mandan a sus niños y a sus niñas a practicar artes marciales Entonces uno de ellos, por ejemplo, de los más comunes es que se van a golpear Ah, no, ahí vas a volver reventado, te vas a quebrar el pie, no sé qué, no sé cuánto Ahí solo son tirar patadas y no En el caso de Taekwondo es una de las disciplinas más recomendadas para la parte de coordinación de movimientos de coordinación, de concentración en los niños y también de trabajo en equipo Entonces ahí es un equivocadísimo que solo es tirar patadas porque el Taekwondo es una disciplina que se ha venido ramificando más y que no solamente está comprendido en combate pues No, 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 hay competencias en diferentes modalidades como la de Pumse, que es formas, como la de Freestyle, que son exhibiciones, etc. Pues ahí hay otras, muchas más En vez de mitos, digamos, hay bastantes beneficios Los padres de familia deberían de obviar todos esos mitos que se dicen Así es, yo creo que el principio debe perder el miedo a que sus niños hagan algo diferente Decimos esto porque generalmente los papás, niños, fútbol, niñas, danza Ese es el estigma que se tiene, ¿verdad? Ese es el estigma Y ahí viene otro de los mitos equivocados Que es el que las artes marciales solo son para varones Ese es un grave error Aquí podemos ver, tenemos a Jade, a Yarú, que tiene 5 años Tenemos a Denise y a Vilma, que han sido casi ya las fundadoras de la escuela Que ya son cintas azules y pronto hace roja Y una gran cantidad de niñas también practican Es interesante porque las niñas tienen una característica particular Son más disciplinadas que los varones Eso hemos notado nosotros en la escuela Las niñas están puntuales a las 6 Los niños generalmente llegan un poco más tarde, ¿verdad, Freddy? Dice que es verdad Entonces ese es otro de los mitos El taekwondo no es solo para varones Las niñas también lo pueden practicar E incluso las niñas tienen hasta la mayor Una mejor habilidad en el tema de la flexibilidad Porque los músculos de las mujeres son un poco más flexibles Más expandibles Ahora, en este caso, digamos, para el padre de familia que está interesado Pues que ya usted ha aclarado, solo son mitos Es importante este tipo de deporte, este tipo de arte ¿Cómo hacer? ¿A partir de qué edad ya el niño o el padre de familia debería de llevar a su hijo a esta academia? Mira, eso depende mucho del desarrollo cognoscitivo del niño Y el nivel de concentración Por ejemplo, Yaru tiene 5 años ¿Verdad, Yaru? Así es, 5 años Y Yaru es excelente para concentrarse en los entrenamientos Sin embargo, hay niños de 3 años Que tienen esa habilidad también de poder concentrarse Y entonces poder desarrollar algunas actividades Pero cabe destacar que entre los 3 y los 5 años Es una excelente edad para empezar a la práctica del taekwondo Pero la parte competitiva todavía no se incorpora tanto Sino más bien el trabajo, como decía, con ellos Es más coordinativo, es más de concentración Es más lúdico, más de trabajo en equipo Es más, sobre todo, para inculcar valores Ese es el tema A estas edades tempranas El tema del taekwondo es más inculcar valores ¿En qué sentido? Disciplina Que le digan al papá Mira, mamá, papá Ya van a ser las 5 o las 6 y tengo que estar en la escuela temprano Mira, papá, quiero arreglarme rápido el uniforme para tenerlo listo Ese tipo de cosas Pues tener disciplina en lo que hace Dos, el respeto El respeto al compañero en el entrenamiento El respeto al maestro El respeto a los padres que se trasladan después a la casa Y entre otros valores Pues en realidad el esfuerzo La autodeterminación La perseverancia en los niños Porque muchos de ellos se frustran Cuando miran que otros niños Hacen los ejercicios más rápido O los captan más rápido Entonces la labor nuestra como instructores Es fortalecer esa parte de la autoestima De los niños y las niñas Ahora, en este caso, digamos La demostración que hoy Pues nos van a dar a conocer estos niños Para que los padres de familia también se animen Y vayan a la academia Y vayan a notarse Claro que sí Ellos van a hacer una demostración rápida De golpes y pateos Sencillo, verdad Lo muy, muy, muy básico Que empieza a aprender un niño y una niña Cuando llegan a nuestra escuela Y ya después En dependencia de la evolución Ya vamos cambiando un poquito más Complejidad de la técnica Y al final Vamos a demostrarles Porque todos ellos son flexibles Y vamos a ver también Una de las mayores habilidades Que adquiere el taekwondo in Que es la flexibilidad Bueno, adelante Muchas gracias Vamos chicas Voy a hacerme acá Ahí, ahí en el centro, por favor Saludamos Chariot Chumbi Eso es Vamos a hacer golpe medio En posición de jinete Ya sabemos, verdad Sacamos el puño izquierdo Con la pierna izquierda Con kiap El izquierdo, así es El izquierdo, así El otro Eso es Golpeamos con el derecho Vamos a hacer dos golpes Vamos a hacer dos golpes Ahora hacemos tres golpes Con kiap en el último Ana Tel Set Muy bien Chumbi Ahora hacemos posición de combate Kirugi Chumbi Eso es Vamos a hacer Apshagi Patada frontal Recuerda Patada frontal Ana Eso Y regresamos Muy bien Tel Eso Set Muy bien Ahora vamos a hacer Banda al chagi O patada semicircular Al estómago Ana Eso Pego y recojo Tel Muy bien Set Ahora vamos a hacer Olgulto El chagi Patada a la cabeza Ok Ana Eso es Muy bien Tel Set Muy bien Net Ahora hacemos patada descendente Nereo chagi Sube el piecito Y baja la pierna recta Ana Eso Tel Set Net Muy bien Baro Chariot Kene Muy bien Excelente Ahora vamos a hacer Flexibilidad Vamos a pedirle a Yaru Que se haga muy adelante Por favor Bastante adelante Ahí Ahí Viendo la cámara ¿Sí? Denise acá Por favor Jade Alineada con Denise Y ahí Freddy Perfecto Vamos a Hacete un poquito más para acá Vilma porfa Ahí está bien Perfecto Vamos a mostrar un poco de Flexibilidad Vamos a abrirnos de talón Vamos Nos abrimos Una Dos Tres Eso es Muy bien Acostados Muy bien En piscina Eso Muy bien Ahí vamos Baro Excelente Formamos Formamos En este caso Digamos El entrenamiento Por ejemplo De la niña Que es la más chiquita Me imagino Que varía Con ya Por ejemplo Con él ¿Es el mismo tiempo De entrenamiento? Varía el tiempo De entrenamiento Así es Como pueden ver Yaru y Freddy Son cintas blancas avanzadas A diferencia de Denise Y Vilma Que son cinturones azules Entonces El nivel de avance De evolución En la cinta También nos permite Trabajar otro tipo De técnicas En el caso De los niños Como Yaru Que son menores De seis años El entrenamiento Va combinado Con muchos juegos Ellos tienen que Disfrutar Lo que hacen De hecho Todos ellos Tienen que disfrutar Lo que hacen Por eso También fomentamos Que el combate No se vea Como la parte ogro De la práctica Del arte marcial Sino Como una parte Complementaria Algo que quería comentarte También Otra creencia Que hay Entre padres Es que el taekwondo Los va a hacer Más violentos Equivocados Por completo El taekwondo Lo que hace Es permitirles Más serenidad Más concentración Y saber tomar decisiones A la hora Que se te presenta Un conflicto Nos regala La dirección De donde pueden ir Se anotará La escuela Y el costo Que tiene Ok Taekwondo Siyahua Good Está ubicada En dos sedes Una residencial San Andrés Camino a Ciudad Sandino Y la otra Es la central Que le llamamos Que es en la entrada De las aguitas En la cuarta etapa Del reparto chic Donde fue el cine ideal Una cuadra arriba Dos al sur Tres arriba ¿El costo me decían? Son cinco dólares La matrícula Y once dólares La mensualidad Bueno Muchísimas gracias Nosotros así nos vamos A ir nuevamente A una pausa comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni